Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les voy a mostrar cómo preparé este aceite con aroma a rosas por medio de la fermentación. Un proceso innovador y natural. En un balón de ebullición coloqué 500 mililitros de agua destilada, 50 gramos de aspartame puro, este lo compré en Amazon, en la descripción queda el enlace. Luego incorpore 85 mililitros de ácido clorhídrico, el mismo que venden en las ferreterías. Este ácido tiene la misión de hidrolizar el aspartame para obtener la fenilalanina. Para que la levadura la pueda convertir en feniletanol, es decir, aroma a rosa. Lo monté en un sistema de reflujo controlado para que la temperatura no pase los 70 grados y que no se escapen los vapores y no se altere el pH. Esto lo dejé durante 3 horas. Después del reflujo, lo dejé enfriar. Medí el pH, llegó a 2, está muy ácido. Tenemos que llevarlo, pues, a algo más seguro para la levadura, a un pH de 5. Disolví 20 gramos de hidróxido de sodio en agua destilada. Lo agregué poco a poco y midiendo el pH varias veces hasta llegar a 5, lo cual es ideal para la levadura. El hidróxido de sodio reacciona con el ácido clorhídrico y produce cloruro de sodio, el cual no es tóxico, pero la levadura se puede ralentizar si está en concentraciones altas. A estas alturas, no sabía si la hidrólisis del aspartame había sido exitosa. Entonces le hice una destilación simple para ver si se destilaba metanol a los 65 grados. Ese era el indicador, porque el metanol es un subproducto de la hidrólisis del aspartame. Y efectivamente, logré ver una pequeña cantidad de metanol, muy pequeña. Ni siquiera logró salir del balón, pero ahí estaba. La hidrólisis había sido exitosa. Tomé 100 mililitros de la solución, con la esperanza de que hubieran 4 gramos de fenil alanina y 6 gramos de cloruro de sodio, el cual es un compuesto no deseado, pero muy difícil de separar. Debemos tomarlo en cuenta para no matar la levadura. De azúcar usé 160 gramos, para que la levadura tenga que comer. Y agua hasta completar los 800 mililitros. Luego, agregué los 100 mililitros de aceite de girasol. Tiene que ser un aceite sin aroma, muy refinado, para que atrape el aroma natural de fenil etanol, que va a producir la levadura. Finalmente, coloqué la trampa de aire, en este caso un globo con dos agujeros de alfiler. En menos de una hora, la fermentación ya estaba muy activa, lo cual me sorprendió por la cantidad de químicos que habíamos usado. Sin embargo, fue un ambiente muy agradable para la levadura. Lo dejé fermentar 15 días, para asegurarme de que la levadura se comiera toda la fenil alanina y nos diera la mayor cantidad posible de fenil etanol. Una vez terminado el proceso de fermentación, recurrí a mi embudo separador, para separar el agua del aceite, donde estaba atrapado el aroma a rosas. La química de todo este proceso ya la expliqué en videos anteriores, pero básicamente la levadura puede producir aromas rosas si le damos de comer a aspartame, en estas condiciones específicas. Una vez separado, el aceite se veía turbio, posiblemente por sólidos de la levadura. Entonces el reto era filtrarlo con algodón y la verdad fue muy sencillo. Este es el resultado. Aceite con aroma a rosas. No es un aroma muy fuerte, es un aroma sutil, pero nos dice que aquí hay fenil etanol. Ese fenil etanol es una sustancia muy cara. El reto ahora va a ser separar el fenil etanol de aquí, pero las concentraciones aún son muy bajas. Tengo que seguir investigando. Tal vez usar menos aceite, más aspartame, menos ácido clorhídrico para que haya menos sal. Pero bueno, esto abre todo un camino para la investigación microbiológica y la posibilidad de llegar a producir un compuesto químico que es muy caro y obtenerlo de forma natural, por supuesto. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias.